Josías sucede a Amnón como rey. Él destruye los lugares de adoración falsa en Jerusalén y Judá y restaura el templo que quedó en ruinas. Cuando se descubre el libro de la ley, Josías reúne a todas las personas y lee el libro de la ley. Determinan seguir a Dios de todo corazón y obedecerle. Debido a que han regresado a él, Dios declara que no sufrirán los desastres que ocurrirán en Judá y en Jerusalén. La verdad es que el rey Josías fue impresionante. Entre otras cosas, él promovió una gran reforma espiritual en el pueblo, llevándolo a buscar a Dios y su palabra con renovado interés. ¿Y sabes cuál fue el secreto de Josías? Está en el versículo 3. Siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. La infancia, adolescencia y juventud es la mejor edad para buscar al Señor, pues la transformación que Dios opera puede tener efecto a lo largo de muchos años de vida. Claro, los adultos también pueden y deben buscar a Dios, pero cuanto antes lo buscamos, tendremos más tiempo para servirle. Por eso, llevemos a nuestros jóvenes, niños, adolescentes, juveniles, para que se aproximen y permanezcan con Dios. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!